Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy desde la Organización para Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica. Les acompañamos su servidora Fabiola Fernández y Saúl Aguilar. Muchas gracias Fabiola, muchísimas gracias. Muy bien y a ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno y hablar del sistema de pensiones que es lo que nos trae hoy por trabajo es todo en tema y eso nos llevaría a más de un capítulo. Pero para eso, el día de hoy queremos conversar de algunos aspectos básicos e importantes acerca de las pensiones. Queremos hablarles especialmente a los jóvenes que inician su vida laboral y por qué no, para sacar dudas a quienes puedan tenerla sin importar su edad. Y es que pensamos en los jóvenes porque ellos son quienes pues por su condición de edad están más a tiempo de tomar futuras decisiones que van a ser muy importantes en su vida, ¿verdad? Además, porque el ingreso que reciban en adelante incidirá directamente sobre sus pensiones y en la calidad de vida que tengan cuando sean adultos mayores. Y bueno, para conversar acerca de este tema tan importante, nos acompaña el señor Álvaro Ramos Chávez, doctor en Economía, trabaja como superintendente de pensiones y es profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. El señor Ramos es ex viceministro de Hacienda. Bienvenido a Vivir Mejor. Bienvenido, doctor. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole respecto a una situación que escuché y es que las pensiones tienen cuatro pilares. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Esencialmente, tradicionalmente, había dos tipos de pensión. La de la caja o cualquier sistema alterno y las pensiones para aquellos que nunca habían cotizado, que se llaman pensiones no contributivas, que son básicamente para que la gente no sufra una pobreza tan extrema en la vejez. Esas eran las dos cosas que habían. A partir del año 2000, con la Ley de Protección del Trabajador, se implementó un modelo que en realidad promovía el Banco Mundial, en el que se introducen dos pilares más, que son las pensiones complementarias obligatorias y las pensiones complementarias voluntarias. Entonces, ahora, tradicionalmente se habla régimen básico, como la caja o el Poder Judicial o el Magisterio, pilar uno. Pilar dos, régimen obligatorio complementario, que usted tiene que aportar para la gran mayoría de nosotros es entre 4,15 y 4,25, 4,15% y 4,25%. Y el de la caja, para la mayoría de nosotros en este momento, es 9,16%. Si usted está en el régimen del Magisterio, el Poder Judicial es un poco distinto, pero para la gran mayoría de todos los que nos están viendo, es 9,16 la caja, 4,25 el obligatorio. Ahora, hay uno que se llama el voluntario complementario, tercer pilar, que ese depende de usted, si aporta él, y ahora podemos hablar de por qué es eso importante. Y finalmente, si usted no contribuyó a nada, entonces el Estado, bajo ciertas condiciones de pobreza, le da una pensión no contributiva. Ese es el cuarto pilar. Hay dos conceptos que quisiéramos entender, la diferencia entre capitalización colectiva y capitalización individual. Claro, vamos a ver, tal vez voy a agregarle un tercero que es importante para definir los conceptos. Existe otro que se llama pensión de reparto. Una pensión de reparto puede tener reserva o no, es esencialmente un pacto intergeneracional. Los jóvenes y todos los que estemos trabajando, estamos pagando las pensiones de los hoy pensionados. Y normalmente se acumula una parte de la reserva. Y eventualmente, cuando nos pensionemos, los jóvenes y los que trabajan en ese momento, pagarán nuestra pensión. Esa es como la idea esencial de un régimen de seguridad social o de reparto. Ahora, el esquema de capitalización es esencialmente usted primero ahorra y para usted mismo o como un colectivo, por eso es la idea de capitalización colectiva, y después se deriva su pensión de lo que sea que se audó. Ahora, ¿por qué es que son diferentes el individual y el colectivo? Porque en el individual todo depende de cómo le fue únicamente a usted. Entonces, todos los ahorros suyos van a una cuenta y como le vaya esa cuenta, bien o mal, depende de la pensión que usted recibe. En el colectivo la idea es que toda la masa de ahorro que están teniendo todas las personas que están aportando a él, entonces sirve para pagar todas las pensiones y se reduce un poco esa idea de que solo de usted depende su pensión. Sin embargo, desde un punto de vista estructural, financiero, se parece mucho. Primero usted ahorra durante muchos años y después aporta. Eso no ocurre en el desbeparto. En el desbeparto hay gente que puede recibir inmediatamente sin haber aportado bajo la lógica de después a la persona que le pagó la pensión, a ese que no había aportado, recibirá su propia pensión de futuros aportes. Y un tema en Costa Rica es muchos sistemas de pensiones han sido descritos en la ley como de capitalización colectiva, cuando en realidad son de un esquema de reparto o de seguridad social que tiene elementos de acumulación de reservas. Entonces, es una confusión que le genera a mucha gente que lo que está viendo es en realidad un régimen de beneficio definido o de seguridad social y la ley dice que es de capitalización colectiva, pero en realidad no cumple con el concepto técnico de capitalización colectiva. A modo de referencia, por ejemplo, el régimen de capitalización colectiva del magisterio se compromete a darle una pensión en ciertas condiciones a cierta edad. Eso en un régimen de capitalización colectiva, es que el nombre lo dice, pero en un verdadero régimen de capitalización colectiva no existiría ese compromiso. El compromiso que habría es la plata que tengamos, de esa plata dependerá su pensión, así no está la promesa. Entonces, es un tema de que las leyes les ponen un nombre, pero técnicamente son otra cosa. Ahora, eso no tiene nada que ver con la solvencia del régimen o la capacidad de dar, digamos, las pensiones bien. Eso es una discusión distinta. Doctor, el tema de pensiones tiene una característica que yo he notado a través del tiempo, y es que por más que se quiera simplificar, el término siempre lleva un alto contenido de terminología técnica, ¿verdad? Y eso tiende incluso a ser difícil hasta para ustedes poderlo explicar. Si nos centramos en los trabajadores, ¿quiénes pertenecen a cada régimen? Es decir, ¿cómo está eso distribuido? Sí, en Costa Rica, en estos momentos, regímenes básicos, solo hay tres abiertos. Los profesores van al del magisterio, los que trabajan en el Poder Judicial van al del Poder Judicial, valga la redundancia, y todos los demás estamos en la caja. Punto. Así está ahora, está mucho más simplificado. Ahora, tal vez la duda que queda es y por qué parece haber tanta gente en otro montón, es que todos esos son regímenes viejos, que ya fueron cerrados. Entonces, por ejemplo, el regímen de Hacienda, el regímen de la ley marco de pensiones, o sea, hay un montón de otros regímenes, pero este programa es para los jóvenes. A los jóvenes solo les deberían aplicar esos tres. Digamos, hay gente que está mucho más cerca de pensionarse. O sea, la gente que está entrando nueva, no entraría a esos otros. No tienen acceso a ninguna. Solo tienen esas tres opciones. Eso ya se cerraron. Que en la mayor parte irían para la caja, digamos. La gran mayoría para la caja. Bueno, es necesario ahorita hacer un primer corte. Y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Regresamos a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy, compartiendo con ustedes el tema de las pensiones y todo lo que es referente a las mismas. Para esto nos acompaña el señor Álvaro Ramos Chávez, quien es superintendente de pensiones, ex viceministro de Hacienda y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Don Álvaro, las pensiones de trabajo por otras razones, que no son edad y cuotas, por ejemplo, la de invalidez, ¿pertenece a alguno de estos regímenes que usted no hace? Sí, pertenecen al pilar uno, todas. Entonces, por ejemplo, si usted está en el magisterio, o en el Poder Judicial, o en la caja, en caso de que usted fallezca, su pensión le queda a sus beneficiarios, llámese su viuda o viuda, o sus hijos, o los dos. Y también, si usted sufre algún accidente, entonces se le paga una pensión por invalidez. Tanto así que lo que la gente normalmente llama pensiones de la caja, en realidad son pensiones por el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y tanto así que hubo una época cuando la gente se moría más joven, que la mayoría de la gente que tenía una pensión de la caja eran viudas. No era como ahora, que son gente ya mayor. Sí, don Álvaro, ¿y quiénes administran todos estos dineros? O sea, ¿a quién le corresponde, pues, hacer la matemática? Sí, el administrador es el gestor del fondo. Entonces, por ejemplo, el que administra el dinero de las pensiones del IVM es la gerencia de pensiones de la caja. Entonces, es una entidad, que es básicamente una entidad financiera que recoge el dinero a través de CICERE, que es donde se pagan las planillas, y administra ese dinero. Hay que tener cuidado de no confundir lo que administra, por ejemplo, las pensiones de la caja con la administración del dinero del seguro de salud, que es lo que pagan los hospitales y todo eso. En la caja eso está separado adentro. Primero. Segundo, en el caso del magisterio, el que lo administra es una junta especial que se llama JUPEMA, Junta de Pensiones del Magisterio, que, por ejemplo, está separada del ministerio y de cualquier colegio privado y todo eso, sino que ahí se recoge todo el dinero y se administra. ¿Y esos son empleados públicos o son... Es un ente privado. Es una junta, sí. Es un ente privado. Bueno, es un ente semipúblico, pero, digamos, es una entidad que está separada del ministerio. Eso es lo que es importante. En cambio, en el Poder Judicial, todo está junto. La misma estructura, el Poder Judicial, toma las decisiones sobre las pensiones. Entonces, vean que son modelos muy diferentes. Muy diferentes, sí. Pero todos tienen una responsabilidad fiduciaria de administrar correctamente esos fondos. Eso es para el régimen básico. Para el régimen complementario, la Ley de Protección del Trabajador creó una figura jurídica que se llama Operadora de Pensión Complementaria, de las cuales existen seis hoy en el país. Algunas públicas y algunas privadas. Algunas pertenecen a entidades financieras, otras no. Y entonces, estas entidades, la misma idea, reciben el dinero, el 4.25, que les comenté más temprano, de su salario, y lo van administrando con la idea de dentro de 20, 30, 40 años, devolvérselo a usted en la forma de una pensión. De hecho, esa era una de mis preguntas. Sí. Estas empresas eran públicas y privadas, pero entendemos que hay de las dos. Y en caso de la pensión básica, ¿la afiliación es automática? Sí y no. Si usted es empleado, es automático. Si usted es un trabajador independiente, tiene que afiliarse. Y es muy importante que se afilie. Ahora, una vez que usted hace la afiliación, ya el proceso de pago, el proceso de contabilización, todo eso es automático. Usted ya no se tiene que preocupar más por eso. Cuando esto de la pensión complementaria comenzó, decían que si usted no escogía ninguna, el Estado le asignaba a uno automáticamente. ¿Esto sigue siendo vigente? Así sigue siendo. En Costa Rica se asigna directamente a Popular Pensiones, si usted no escoge ninguno. O sea, Popular Pensiones es la operadora de pensiones que pertenece al grupo bancario popular. ¿Y qué pasa si un joven empezó a trabajar y no escogió una operadora obligatoria? Digamos, lo van a asignar al Popular Pensiones. Ahora, más importante que eso es que el joven esté debidamente afiliado a la caja. Si a usted lo afilian a la caja, automáticamente le va a ir a la pensión. Sí. También es la pregunta, pensando en este joven que hace trabajos ocasionales o informales. Eso es lo que es más complicado. Ese joven tiene que asegurarse de estar afiliado para estar completamente protegido. Si no es empleado, entonces, como cuenta propista, debe de afiliarse a la caja y ya después escoger una operadora de pensiones. O sea, el problema no es tanto si ya sos asalariado y te meten en Popular automáticamente o no. Eso digamos que es un problema de segundo orden. El problema de primer orden es afiliarse, por lo menos estar en el sistema de pensiones. Y muchos cuentapropistas en Costa Rica no están con una trampa, caen en lo que yo llamo el hueco de la dona. Si usted es muy pobre, te dan una pensión no contributiva, que es pequeñita, no te va a sacar de la pobreza, pero por lo menos alivia la pobreza. Si usted contribuyó, se lleva una pensión del sistema que sea el que ha contribuido. Pero hay mucha gente que no es ni pobre ni contribuyó. Eso no recibe en pensión. De nada. De nada. Porque si no sos pobre, no te van a dar una pensión. Y si no contribuiste, tampoco te la van a dar. Entonces caen en lo que yo llamo el hueco de la dona. Y muchos cuentapropistas caen en ese hueco. Doctor, yo le voy a hacer también una pregunta que yo creo que nos va a llevar todo el resto de este bloque. Y es cómo escoger una, cómo escoger la operadora. Porque yo cuando la escogí, uno se va por la que le dio mejor servicio al cliente. Pero ¿cuáles son los pilares exactamente que uno va a escoger? Vamos a ver. Básicamente habría como tres razones importantes para escoger bien una operadora. Número uno, un tema del servicio al cliente no es una mala opción. Digo, usted quiere una operadora que responda a sus necesidades, que lo asesore bien. Primer tema. Segundo tema, siempre es conveniente revisar el comportamiento histórico de esa operadora, las comisiones que cobra, el rendimiento histórico. Todo eso está disponible en la página de su PEN. Pero hay un tercer trabajo que a veces es un poco más difícil de hacer para la gente que no tiene tiempo, está en otra cosa. Pero es muy importante. Y es, usted puede tener una operadora que tenga muy buenos vendimientos, pero de repente una operadora que tiene un perfil de inversiones que a usted no le gusta, por las razones que sean. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica no se da tanto eso, pero voy a dar un ejemplo. En otros países, hay operadoras de pensiones que dicen, yo no invierto en armamento, o invierto solo en productos verdes, que son buenos para el ambiente. Y entonces, digamos, usted como inversionista, o sea, usted como pensionado es un inversionista, puede decir, me gusta más esta, de repente no tiene tan buenos vendimientos, pero me gusta su perfil de inversión. O por ejemplo, para un ejemplo más realista, en Costa Rica, en Costa Rica hay operadoras que invierten más en el exterior y operadoras que invierten menos en el exterior. Pero de repente usted puede decir, me da miedo que invierta en el exterior, de repente está ganando un montón de plata, pero me da miedo, yo quiero una que solo invierta en Costa Rica. Entonces, usted tiene que investigar o asesorarse, tal vez pedirle, investigar es pedirle mucho a la gente, pero sin mínimo asesorarse, existe la figura, un promotor de pensiones, es una figura que existe, todas las operadoras tienen, usted está en todo el derecho de exigirle a su promotor que le explique bien cuál es el prospecto de inversión que está teniendo esa operadora, en qué está invirtiendo, por qué están invirtiendo en eso, para dónde va la operadora. Y eso es lo que le puede informar su decisión. Vamos a ir en una nueva pausa en este momento y retornamos con ustedes conversando. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de las pensiones, su importancia, sus beneficios, pensando en el bienestar de ustedes y nosotros en un futuro. Para eso nos acompaña el señor Álvaro Ramos, superintendente de pensiones. Don Álvaro, le hago una consulta que nos hizo un joven que es la siguiente. ¿Qué diferencia hay en utilizar o qué beneficio da la operadora de los bancos o la del magisterio? Sí, en realidad viene muy similar a la pregunta que me hizo el compañero ahora. Número uno, revisar el prospecto de inversión a ver si la estrategia de inversión que tiene, sea la operadora del magisterio o cualquiera de los bancos le gusta más alguna. Ese sería como un primer enfoque. El segundo enfoque tiene que ver, vamos a ver, hay alguna operadora que por ejemplo le tienen que devolver el 50% de las utilidades, otras no. Y hay como una serie de elementos adicionales que usted puede analizar para diferenciar, pero desde el punto de vista jurídico y de compromiso es lo mismo. Ahora, sí hay que tener cuidado con hablar de operadora del magisterio porque en realidad se llama operadora vida plena porque me imagino que a esa se refería el joven. pero una cosa es la operadora vida plena que es una entidad jurídica que administra pensiones complementarias y otra cosa es la junta de pensiones del magisterio que administra un régimen básico que ahí sí, ellos en vez de tener 4.15 de su salario agarran 18% de su salario y lo administran para darle una pensión completa que sustituye la de la caja, no complementa la de la caja como lo es una pensión complementaria. Doctor, normalmente uno en la cotidianeidad escucha a muchos jóvenes principalmente decir ah, por si cuando yo llegue a pensionarme ya no me va a alcanzar para, a mí no me van a dar pensión. ¿Qué cierto tiene eso o qué falso tiene esa creencia que uno escucha mucho en la calle? Sí, vamos a ver, en esto es muy importante pensar en una pensión como, vamos a ver, hay dos tipos de pensiones, tal vez volviendo a esto, las complementarias y de capitalización, la pregunta que usted me hizo al principio, eso es simplemente una acumulación de dinero que algún día le tiene que dar un retorno, ahora, ese retorno puede ser mayor o menor, que es por ejemplo la sorpresa que se llevaron algunos chilenos que ellos aportaban 10% a una cuenta de capitalización y ahora no les alcanza para una buena pensión, eso es muy de esperar, o sea, yo creo que en Chile se comunicó mal qué esperar de la pensión, lo normal en una pensión de capitalización para que alcance, para todo el dinero es más o menos tener que aportar entre 18 y 24%, dependiendo a qué hora te querés, a qué edad te querés ir, digamos, te querés retirar, entonces, claro, si la gente está pensando en que con 10% alcanza solo porque es privada o es pública, ahí hay un error conceptual, digamos, actuarialmente, ya a la hora de analizar cuánto tiene que ahorrar usted, piénselo en ustedes mismos, digamos, en su cuenta bancaria, olvídense, como si no hubiera un sistema de pensión, usted ahorra 10%, todos los meses, tum, 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 de verdad va a alcanzar para una pensión, en realidad no alcanza, ya a la hora usted qué hace, los números con cuidado no le va a alcanzar y así es como funciona, o sea, las operadoras de pensiones o los vejímenes básicos no son mágicos, no tienen una manera mágica de hacer aparecer la plata, entonces, la pregunta es, ¿por qué si alcanzaba con la caja ahorrando, qué sé yo, siete y medio, ocho y medio, antes? Básicamente, porque cada generación era el doble de la anterior, hasta hace tan poquito, como 1980, las mujeres tenían cuatro hijos en promedio, menos de 20 años después, tenían dos hijos en promedio, entonces, claro, era muy diferente, si la siguiente generación era el doble de grande, y hagan los números aproximados, yo les acabo de decir, con más o menos 18% alcanza, si usted tiene cuatro hijos y cada uno paga siete y medio, entonces, es como haber tenido dos veces la gente, entonces, más o menos como un 15, 16, por eso era que alcanzaban las pensiones, pero ahora, que solo tenemos dos hijos en promedio, hay que pagar como en los países europeos, hay que pagar casi 20, y ese es el proceso de ajuste en el que estamos en este momento, en este momento estamos en 14.4, pero en 13.4, entonces, ya vamos por 13.4, los que aportamos a la caja y a, y a como se llama, y a una complementaria, pero entonces, ese es el temor que usted percibe, que la gente intuye que como cambiaron tanto las condiciones demográficas y de longevidad, vamos a tener que aportar mucho más en el futuro, pero eso no es, a ver, no es como un tema de que usted no va a tener pensión, no va por ahí el tema, el tema es que tenemos que estar dispuestos a hacer los ajustes sociales, y no hay que hacerlo todos de un golpe, esas son las buenas noticias, los podemos ir haciendo gradualmente, pero hay que empezarlos a hacer, porque el problema es que estamos acostumbrados a darle 13 y algo al sistema y decir, deme una pensión completa, pero lo que pasa es que los suizos, los noruegos, los franceses, todos están acostumbrados desde hace mucho a dar más de 20, entonces, no puede ser que nosotros digamos, deme una pensión como la recibe un noruego o un francés, pero yo solo quiero dar 13, eso es lo que no va a ser posible, entonces, digamos, la disposición que tenemos que tener los más jóvenes es, vamos a ver, no me lo haga todo un golpe, pero poquito a poco ir incrementando el aporte hasta un aporte que haga sostenible los sistemas de pensiones, ahora, también una pregunta sería, ¿qué será lo que pasará si uno no aumenta el aporte? Entonces, generalmente, o nos vamos a tener que pensionar más viejos o nos vamos a tener que aceptar pensiones mucho más pequeñas, que fue lo que le pasó a los chilenos, entonces, un poco ahí el tema de fondo es, creo que si somos prudentes y hacemos las reformas con cuidado, podemos lograr una combinación balanceada de tal vez aceptar pensiones un poquito más pequeño, aceptarnos pensiones un poquito más viejos, pero entonces no hay que subir tanto el aporte, pero ese tipo de balance es el que hay que hacerlo muy técnicamente, con mucho cuidado y que probablemente va a requerir de mucha discusión política, pero mi mensaje es, el sistema de pensiones tiene que ser ajustado, pero no está en crisis por una razón muy simple, porque este no es un país, vamos a ver, es un país con muchos problemas, pero si tiene la capacidad económica de pagar las pensiones, siempre y cuando proveyamos para ellas, hay países muy pobres, piensen en un IT, usted me dice, en un IT ¿cómo haces para pagar pensiones? no puede, es un país que con costo logra alimentarse a sí mismo, ese no es un problema en Costa Rica, entonces es como diferente, al final el tema de pensiones es un tema fundamentalmente económico, de la capacidad económica del país, y yo sí siento que Costa Rica tiene hoy y tendrá en el futuro la capacidad económica para las pensiones. bueno, eso es una muy buena noticia, ya necesitamos cerrar el programa, ya ha corrido el tiempo, pero sí quisiéramos irnos con esta pregunta, que sé que es muy importante, ¿cuáles son los beneficios del plan voluntario? ¿no hablamos del plan voluntario? Sí, vamos a ver. y quedará lo demás porque tenemos miles de preguntas para una próxima. con muchísimo gusto, gracias por la invitación, muy puntualmente, los planes voluntarios son un complemento adicional previendo que en algunos casos su pensión puede quedar relativamente pequeña para lo que usted aspira, entonces, por ejemplo, hoy por hoy de repente su pensión de la caja le va a dar 60% de su salario, su pensión complementaria le da otros 7%, pero usted se quiere ir con 75%, entonces, si usted se quiere ir con 75% y la caja le da 60% y la otra le da 7%, entonces, apenas va por 6-7, le falta 8%, y digamos que usted tiene 50 años, entonces, su pensión voluntaria puede servirle, usted se asesora bien y dice, mire, yo quiero irme con 65% del salario, yo ya veo que voy para 75%, yo ya veo que voy para 6-7, me falta 8%, ¿cómo lo consigo? Entonces, ya con una complementaria usted puede llenar esos huecos según las necesidades que usted tiene o lo que usted aspira a tener, para eso sirven las voluntades. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que el programa se nos hizo muy corto para todas las preguntas que yo sé que tenemos que tenemos y que sabemos que en los hogares pudieron disfrutar mucho de toda esta explicación, esperamos poderlo tener pronto. Muchísimas gracias. Llegamos al final de un capítulo más de Vivir Mejor, muchas gracias por acompañarnos en esta media hora y recuerde hacernos sus sugerencias en temas de salud. Puede comunicarse con nosotros al teléfono 2511-6959 o por nuestras redes sociales. Nos esperamos en nuestra siguiente edición. Hasta luego. ¡Gracias!